Severa hueva, huevo de pu... Ah, que no... Y esa jugada... Ah, ya puse a grabar y me acabo de grabar Y entonces, siente... A los que estuvieron en el stream van a ver La frustración y por qué comenzamos al minuto 6 de la partida ¿Por qué comenzamos al minuto 6 de la partida? Porque somos unos imbéciles Así que, muchachos El problema que tenemos en este momento Es que nos acabamos de hacer una jugada Que me la voy a conseguir Y la voy a poner en el video como sea Porque esa jugada está hermosa No importa la introducción Lo que pasó antes de esa jugada No importa Todo vale verga Pero esa jugada va a aparecer en este video Sí o sí ¡No! ¿Qué? ¿Qué es? ¡No! ¿Cuánto debía hacer? ¡Subió de nivel! ¡No! No ¡Toma la marrafoca y hasta mañana! ¡Que tú me vas a matar a mí así de fácil! Pues no ¡Ay, pues pucha! ¿Saben qué, muchachos? ¿Saben qué se me olvidó? Y me está doliendo mucho en la vida No grabé No estoy poniendo esto a grabar Pero mi gente Para recomenzar el saludo Y entonces gente Si ven algo diferente Es que tenemos al chat por un lado Estamos con nuestro Steve de Facebook Díganse hola unos a otros Díganselo por favor Háganselo Volví a revisar si estoy grabando Por el miedo a estúpido Pero sí estoy grabando esta vez Así que estoy feliz y happy y contento Estamos haciendo video Bienvenidos a este su canal Hasta habíamos tenido un comienzo tan chévere Como tan Tan lleno de De cosas bonitas Que me da cagada volver a comenzar Pero está bien Está bien Estas cosas pasan Así nos vamos a sentir los unos a los otros Pero ya como he iniciado el video Ya he iniciado todo Vamos a probar a hacer los streams con ustedes Digo, los videos con ustedes Porque de esa manera Vamos a Vamos a A agilizar el asunto De las promesas que les comenté Digámoslo así Si pruebo los videos en los streams Puedo hacer streams un poquito más pronto Puedo demorarme un poquito menos Invirtiendo En videos Y así estamos todos más juntos Más 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 人 Más 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 Que pues, aunque lo esté haciendo con ustedes, aunque estemos en stream, la habladera de mierda nunca va a faltar. Nunca, nunca. Siempre vamos a estar juntos ustedes y yo, yo y ustedes todos juntos con todos. Yo pensé en el video anterior y por eso lo dije así, pensé que había ganado el tema sobre League of Legends o algo por el estilo. Y no, ganó un tema original, así que el próximo video canción, lo que sea, va a ser sobre un tema original. Es espérenlo, llegará prontico. Creo que voy a terminar cantándoles una de esas canciones que ya tengo hechas. Realmente tengo un par que me gustan bastante. Creo que puedo matar a este Belkoss otra vez de un ulti. ¡Que me los follo a los dos! ¡Y ninguno se... los dos se quedaron sin flash! ¡Putos! Ok, muchachos, creo que este video particularmente va a tener plays porque estoy inspirado, porque tengo a la tribu. Porque además, solo por comentarles, en este stream llegamos casi a la siempre... No, llegamos a las 100 personas y nos mantuvimos ahí un rato. Así que ya saben dónde estoy haciendo stream. En Facebook. Facebook Marafocas, venga por acá. Como muchos saben, ya volví de vacaciones y ya estoy un poquito... Volviendo a como era la vida tradicional, ¿ok? Un poquito apenado porque a quién se le olvidan las vacaciones. Sí, a mí se me olvidan, la estaba pasando tan bien. ¿Tan bien? Y ahora la estoy pasando tan mal. Como esa Diana. Como esa Yumi. Dios mío, esa Q que pega tan duro como mejor dicho. Como padrastro con... Como padrastro borracho. ¿Qué van esas caderas? ¿Qué creen que me van a hacer a mí esas jugadas maricas que sirven con bronces como ustedes? Pues no. Y me lo llevo con toda, papito. Como ya volvimos al trabajo, mi gente. Pues ahora mis horarios van a cambiar un poco. De todas maneras, voy a estar pendiente a ustedes. Y pues una de las otras razones por las que estamos haciendo este video junto a ustedes es porque... Pues porque, 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 porque se me fue la palabra. Es precisamente para ahorrar un poquito más de tiempo. Y poder hacer los streams como con más tiempito también. O sea, cualquiera que tenga un trabajo de 8 a 9 horas, 40 horas a la semana. Va a entender que uno después de eso no quiere hacer nada. Uno se siente violado por lo, por, por la humanidad. Porque toca. Toca. Toca dejarse violar. O si no, baila. Uy, ¿ya sabe bien esta legendaria? Bien. Súper bien. Eso ya es casi que GG. Esa es toda la propaganda que tengo en mi canal. Yo me hago propaganda a mí mismo porque yo soy mi producto. Así como cuando uno hace propaganda de cualquier otra pendejada. En el momento que a mí me toca hacer propaganda, a mí que me lleguen hasta los condones. Que aquí se los promocionamos con, como esto. Uy. ¡Ay, hijo de fucking! Ustedes me quitan el tilteo de vida automáticamente. Pero no puedo creer esa mierda. Van dos. Van dos. Yo mismo soy mi productor del trabajo. O sea, precisamente trabajo es para poder sobrevivir. Y poder hacer esto que estoy haciendo ahora. Aún así, mi gente. A final de cuentas, las horas en mi trabajo no es que me vayan a quitar todo. En mi vida. Así que aquí vamos a estar y aquí vamos a seguir. La partida se acabó. Así como quiero que se acabe ese trabajo y comience uno nuevo. Pero gente. A pesar de las buenas y las malas. Las subidas y las bajadas. A pesar de... Que no les mostré bien la primera play. Que de todas maneras la voy a poner. Y me va la madre si no encuentro esa play. Me va la madre y la voy a encontrar. Y la voy a poner porque es severa play. Es la play. Bueno, tampoco. Pero es muy buena. Así que mi gente. Gracias a todos ustedes. Por todo su maldito apoyo. Gracias al chat que se encuentra aquí. Chat. Díganse adiós por favor. Así que mi gente. Muchas gracias por todo. Se les ama. De todo corazón. Desde la tribu. Un abrazo enorme. Y como siempre. Nos vemos en Facebook. Y suerte. ¡Gentecita! ¡Gentecita!